El alcalde de Maipú y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Cristian Vitori, junto a la Coordinadora de Seguridad Ciudadana de nuestra comuna, Gloria Requena, presentaron una guía digital mostrando diversas estafas conocidas como Cuentos del Tío. Hemos caracterizado 30 tipos de Cuentos del Tío. Esto es lo que vamos a disponer a través de un catálogo digital donde se caracterizan los Cuentos del Tío. La mayoría de los casos muchas veces no se denuncia por vergüenza de contar qué les ha pasado. Aquí lo importante es compartirlo precisamente para que no haya más víctimas que les ocurra exactamente lo mismo. Sí, efectivamente en cada uno de los tipos está establecido cuáles son las características que tiene y por lo tanto lo que hay que evitar o dejar de hacer. Esta guía práctica que muestra 30 tipos de Cuentos del Tío puede ser descargada desde la página web www.maipú.cl y también apoyada por diversos videos ubicados en www.maipú.cl que muestran diversas formas de operar que tienen estos estafadores, como la estafa telefónica, en la vía pública, entre otras. Hoy día las personas tienen mucha confianza en disponer muchos datos personales en lugares, en sitios que son públicos. Por ejemplo, en Facebook, ¿por qué estamos lanzando este manual ahora? Porque precisamente hay una época en la cual ocurre mucho este tipo de situaciones que es cuando la gente está en su periodo de descanso, para decir, en este caso estas vacaciones. Por lo tanto, las personas o encargan a un familiar, o encargan a algún menor y lo más probable es que a veces las personas cuando están en la situación de vulneración no saben a quién recurrir, por vergüenza. Tal como señaló el alcalde Cristian Vitori, la importancia que tiene el tema en nuestra comuna es clave a la hora de pensar en la seguridad de los vecinos y en las precauciones que todos debemos tener.